Como somos unos tercos con la guionista Karina Bonifati y me encontré con otros tercos como los productores Facundo Lauro y Hernán Finlin que me dijeron, si claro, como no puedo ver una película sobre el tema y realmente ahí encontré la banda, digamos, que podía permitirme soñar la presentamos al Inca y la película fue aceptada para hacerla Bien, pero una película sobre Dorrego, además que queremos que sea re divertida popular, nacional, que todo el cine salga de alguna manera pensando pero también intensamente conmocionado Yo tengo un bando elegido en esta historia, pero que es el bando de Manuel Dorrego Me siento totalmente agradecido que me haya tocado a los 52 años protagonizar esta película con este personaje que yo quiero, admiro a partir de la obra de teatro y a partir del loco Dorrego de Brienza y esta versión que se hace sobre el fusilamiento de Dorrego Con un hombre con profundas convicciones por encima de las conveniencias Un hombre que supo entregar lo mejor de sí en beneficio de los que menos tenían Un hombre que no dudó en enfrentar la muerte reafirmando sus propias convicciones Un hombre entregado a los demás, un hombre que creyó fervientemente en lo federal en el federalismo y en la construcción colectiva y que reivindicó a todos aquellos sectores populares que habían sido abandonados de la mano del Estado y del poder en ese momento Así que Dorrego significa todo eso Cuando el momento político se transforma en un momento de unión como nunca antes había ocurrido en la construcción de la patria grande Suceden este tipo de proyectos que nos acercan aún más a esos próceres que fueron piedra fundamental en la creación de un espíritu federal por encima del unitario Dorrego es un personaje clave porque es un hombre de Buenos Aires un hombre que además ha estudiado, ilustrado que se compromete en la revolución de la independencia se convierte en militar, es un oficial brillante de San Martín, de Belgrano aunque indisciplinado y rebelde siempre y luego se convierte en un caudillo popular que en Buenos Aires es el hombre que justamente puede lograr la síntesis entre el puerto y el interior del país que se ha pronunciado por el sistema federal y él como jefe del partido popular porteño federal es el eslabón que puede resolver entonces la integración del país en un momento muy crítico después del experimento unitario pero lamentablemente bueno, ese papel extraordinario que la historia le había reservado también le creó muchos enemigos y fue uno de los mártires más lamentados de nuestra historia política Dorrego es un personaje que tiene todos los matices como para resultar realmente atractivo como personaje cinematográfico, digamos y yo espero que con este guión con este actor y con este director es decir, están dadas todas las condiciones para que sea por fin una gran película histórica de las que necesitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!